Comenzó Como un tonto sueño entre los dos Poco a poco se enredó el corazón Con dos, tres o cuatro besos Con eso bastó lo mejor Que después de todo al fin te encontré No dudas si yo me entregué Este amor de dos locos Viéndote a los ojos Te digo Voy Voy a entregarte mi vida Amarte hasta el fin de mis días Te voy a besar hasta mi último aliento No miento Te juro mi vida Te voy a cuidar cada día Todo para ti sin medida Te haré feliz hasta mi último aliento No miento Hasta el fin de mis días Hasta el fin de mis días Hasta el fin de mis días Comenzó Como un tonto sueño entre los dos Poco a poco perdimos la razón Con dos, tres o cuatro besos Con eso bastó lo mejor Que después de todo al fin te encontré No dudas si yo me entregué Este amor de dos locos Viéndote a los ojos Te digo Voy 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 a entregarte mi vida Amarte hasta el fin de mis días Te voy a besar hasta mi último aliento No miento Te juro mi vida Te voy a cuidar cada día Todo para ti sin medida Te haré feliz hasta mi último aliento No miento Hasta el fin de mis días 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 Hasta el fin de mis días